El Instituto Nacional Electoral, INE, presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para obtener una ampliación presupuestal por 619 millones de pesos, dinero que requieren para cumplir con sus tareas de organización de las elecciones 2019 y expedición de credenciales. Personal jurídico del INE acudió esta mañana a la oficialía de partes de la Corte a interponer la controversia y será en los próximos días cuando la Corte decida si da entrada al recurso y el ministro encargado de elaborar el proyecto. La controversia fue presentada por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, en representación del INE, la cual argumenta que es una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto. El Instituto señala que la controversia representa un recurso jurídico al que tienen derecho previsto en el artículo 105 de la Constitución mexicana para solicitar al alto tribunal que pueda reponerse el presupuesto del INE que compromete sus funciones sustantivas y que marca la ley, así como su autonomía. Los consejeros aducen que la controversia se presenta en el plazo de los 30 días que marca la ley. Queremos que sea en los 30 días posteriores a la publicación del presupuesto de egresos en el Diario Oficial de la Federación, que fue el pasado 28 de diciembre, en su edición vespertina, dijo. El consejero Ciro Murayama, el día de hoy, hace unos minutos, se presentó una controversia en contra del presupuesto de egresos de la Federación 2019 por considerar que esencialmente que con la reducción de 950 millones de pesos que determinaron los diputados se coloca en una situación de vulneración de autonomía y que compromete las actividades e independencia del INE, informó. Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo.